Con estas consideraciones, los accionantes han logrado justificar que la medida cautelar de presentación periódica sea inegal y legítima vital, sino que su salud e integridad física se encuentre en riesgo. Con estas consideraciones, este tribunal, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, con autoridad de la Constitución en las leyes de la República, niega la acción de Aves Corpus presentada por los abogados David Mesa y María Dolores Niño en favor del licenciado Lenín Moreno y Rocío González. De esta manera quedan notificadas las partes con la decisión oral a la cual se simula el arribado y la certeza escrita y motivada se notificará.